Música Cogieron a Cristo prisionero Cogieron a Cristo prisionero Y le dan la primera lanzada Y él decía, no te aburres, madre No cogí el culpable, el cielo me llama Y él decía, no te aburres, madre No cogí el culpable, el cielo me llama Le seguía una grande multitud Le seguía una grande multitud Unos reían y otros te burlaban Y él decía, no te aburres, madre No cogí el culpable, el cielo me llama Y él decía, no te aburres, madre No cogí el culpable, el cielo me llama Caminaba por aquellos senderos Caminaba por aquellos senderos Y él decía, no te aburres, madre No cogí el culpable, el cielo me llama Y él decía, no te aburres, madre No cogí el culpable, el cielo me llama Y él decía, no te aburres, madre No cogí el culpable, el cielo me llama Y cogí el culpable, el cielo me llama No cogí el culpable, el cielo me llama Y él decía, no te aburres, madre No cogí el culpable, el cielo me llama Y él decía, no te aburres, el cielo me llama No cogí el culpable, el cielo me llama Y él decía, no te aburres, madre No cogí el culpable, el cielo me llama Y él decía, no te aburres, madre No cogí el culpable, el cielo me llama Y él decía, no te aburres, madre No cogí el culpable, el cielo me llama